Con la finalidad de que exista transparencia en la conformación de la Comisión de Honor y Justicia, esta mañana el presidente municipal Rafael Lara Oviedo, en sesión de Cabildo Extraordinaria, nombró como nuevo director al capitán Alfredo Farías Carmona. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y las demás disposiciones que de ella emanen y desempeñar fielmente con honradez, eficiencia, los cargos que se les ha conterido, si así lo hiciere, el pueblo os lo premie y si no, os lo demande. Una responsabilidad más, no quiero solicitarles, simplemente continúo con una labor en beneficio de la población de este municipio y de este maravilloso. Muchas gracias. El ahora director de la Policía y Tránsito Municipal mencionó que se trabajará de la mano con el comandante Raimundo, quien seguirá dentro de la Dirección de Seguridad Pública. La promoción para que yo asuma la Dirección de Seguridad Pública y yo diré de mano que les agradezco por la confianza que se me ha tenido y continuaremos brindando la seguridad y dar el apoyo a toda la gente que nos visite. Los lugares donde estemos, que nos quieran pedir un apoyo, estamos para servir a toda la población, todos en referencia a lo que es la seguridad y la protección a cada persona, a cada familia que viven aquí en Ciudad Fernández. Si todo sigue igual, sigue de la nueva manera que hemos estado trabajando, yo pienso que los resultados se noten y vamos a seguir igual.